Yo me enloqueco un poco más, yo me enloqueco un poco más Como les digo que me tienen loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yo me enloqueco un poco más Estoy cansado de la misma situación, imaginándote en una misión Pensando que te toco pero no soy yo, queriendo que te toque mi imaginación Cuéntate la pita de mis cosas, de las ganas que nos pusieron el mundo de revés Baby tú me tienes a tus pies, déjame saber lo que querés Por cada mañana que levanto sin tu cara siento que ya estoy a punto de caer Todos los días te quiero ver, la noche o el amanecer Yo sé que ella es mayor que yo, no sé Pero sé que puedo hacerle bien Y ella a mí también Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago duro pero por nada lo olvido Un culito así ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Decía venir cada dos porque esperábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me lo olvido pero por nada lo olvido Un culito así ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien La hacía venir cada dos porque esperábamos y arreglábamos con sex Voy a aceptar tu invitación Hacia tu habitación Pero no quiero que hable de amor Quiero en el suelo tu ropa interior Baby por vos Pansala copido y le hice fuck love Le hice fuck love Yeah, 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 yeah Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Mezclo la molly con la cerveza Y salgo a ver si la veo Me tiró el amor sin paracaídas Sé que el pasaje cumbia de solo te gira Sé que por mi amor me diste salida Y ahora yo quiero volver a entrar ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos ¿Y dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Éramos uno los dos Pensé que nada podía matar ese amor Y el que lo mató fui yo Maldito ese error Maldito ese ron Que me lleva al infierno Con la primera diabla que pasó Y ahora me paso viendo tus historias Tu cuerpo no me luce de memoria Me dijiste Hoy quiero verte Y yo estaba loco por tenerte Y me cancelaste Última hora Y ahora mi alma se evapora Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Date cuenta Como siempre es la misma vuelta Sé que estás con él Y no mientes No inventes Mujer Dime Que me extrañas Y que me amas Aunque no sea cierto Dime Que me amas Y que me extrañas Aunque no sea cierta No puedo creer Toda la niebla que nos pasó Quiero entender Porque la guerra nos destruyó Ya estoy pensando Y mi mente no aguanta El efecto de los químicos Estoy en el estado crítico Me hiciera enemigo cíclico Suelta mi mano Que esto no es sano, my girl Nunca da tiempo Y la muerte me quiere llevar Y si no estás No me da igual Entre pastillas Mujer De cerca Descobrí Que por más que lo abrimos Y no se evitemos Llegó Se le fue el miedo Pero she don't give a fuck No me conteste el whatsapp Y me bloqueó instagram Y por más que busque En todas partes Sé que como ya no hay otra Woman 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 Man Yeah